Adivina dónde estoy. Algunos le dicen ombligo del mundo, ciudad imperial, patrimonio de la humanidad. Para mí es mi tierra, Cusco. Tierra de importantes e históricas luchas y resistencias, como la de Tupajamaru y Micaela Bastidas. Tierra donde tenemos un fuerte vínculo con la Pachamama y con nuestros apus, a quienes les rendimos respeto y quienes nos protegen. Y hoy, desde aquí, desde el Cusco, va a ocurrir algo importante para lo cual queremos invitarte. Ven, acércate. Hoy nace el nuevo Perú. Mujeres y hombres de todo el país nos unimos en la esperanza y la convicción de que nuestra patria es hermosa, que es potente, que es rica y diversa y tenemos todo para salir adelante. Hoy nos reafirmamos en que sí podemos vencer la corrupción, la violencia, la inseguridad y la pobreza. Que podemos construir una patria verdaderamente libre. Ahora que estamos en la esperanza, necesitamos movilizarnos, debatir, construir juntas y juntos ese nuevo Perú que queremos. Por eso, te invitamos a sumarte al Movimiento Nuevo Perú. Un espacio en el que todas y todos podamos ser escuchados, podamos decidir, podamos participar plenamente. Y empezamos hoy, aquí en el Cusco. En unos momentos tendremos un diálogo con organizaciones sociales, dirigentes y ciudadanos en el local de la FDPC, nuestro rimarizum y más tarde a las 4 nos daremos cita en la Plaza Rimacpampa para empezar juntas y juntos un bonito pasacalle para ir hacia el Teatrín del Cusco Colegio y la Garcilazo de la Vega, donde tendremos nuestro tíncul por el Nuevo Perú. Ven, súmate, porque el Nuevo Perú lo haces tú.